Ok, hice un libro. Escribí, ilustré, publiqué, autopubliqué un libro. Este que está aquí. Fue un proceso largo, con muchos recorridos geográficos, vitales, creativos, y que dejó una cantidad ingente de papel y bocetos y descartes y escritos, y muchos, muchos artes finales. Pero todo, como se sabe, empieza por algún principio. Vengan que les enseño cómo fue. Y el principio, en este caso, empezó con lápiz y papel. Yo he participado como ilustrador en unos cuantos libros ya publicados, pero el boceto original que hice lo vengo cargando como una culpa desde hace ya casi 12 años. Ese cuento se llamó El son de estos mares, y quedó ahí guardado. Abro paréntesis. Eres afortunado si tienes a alguien que te contiene cuando te desdibujas. Y en mi caso, esa persona es la Daniela, que en algún momento ella revisó ese boceto viejo y me dijo que lo tenía que retomar, y como yo soy obediente, le hice caso. Por cierto, Toby fue mi referencia para El perro del cuento. El otro es Chico. Entonces no te queda otra que pasar a la acción. Armarte de acuarelas y papel y pintar y pelearte con las páginas hasta que salen. Siempre le vi al cuento un resabio visual un poco vintage. Por eso acudí a una técnica tradicional y no a una digital. Las acuarelas a mí me saben a otro tiempo, saben a antaño. Por la vida de transumancia que llevaba en ese momento, el cuento pasó por tantos aeropuertos que perdí la cuenta. Las páginas del abuelo viajero viajaban a su vez conmigo. Nació en Barcelona, lo arrastré a Caracas, lo empecé en Oaxaca, siguió por DF, Santiago de Chile, y lo terminé en Minneapolis. Luego de año y medio y distintas ciudades, las páginas estaban listas. Pero ahora tocaba armar todo eso en forma de libro, lo cual no es sencillo. Y resulta que estás ahogado en páginas y tienes un texto que añadir y te desborda la información, entonces te buscas un editor. Cuyo trabajo es... Coordinar el proceso de creación, ordenar, revisar... Bla, 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 bla. Lo que hace un editor, en realidad, es como Amelie cuando agarró las cartas de la vecina y les metió tijera y corta y pega y ordenó todo eso en un documento nuevo y revelador. Bueno, eso es, un editor. Un editor es como una Amelie del libro. Mi editora era Melisa Fernández, y junto a ella, y tras mucha conversa y consejos, logramos convertir este despelote en esto. Y entonces te buscas un diseñador, porque alguien tiene que armarlo y maquetarlo en el formato adecuado para la imprenta. Mi diseñador siempre ha sido el grandísimo Cael Abello, el artífice además del hermoso diseño del título del libro. Y con todo eso, ya nos podemos ir en imprenta. Las formas de reproducción se han masificado, no sé si se han democratizado. Pero sí se ha vuelto bastante más fácil imprimir, y ahora es lo más normal del mundo, imprimir en un país como hice yo, y esperarlo hasta que llegue. Y cuando llega, llega. Abemus Libro. Ha sido un largo proceso creativo que ha involucrado a otra gente, como ven. Pero ahora es cuando empieza el verdadero reto. Ahora toca presentar el libro. Cosa que yo hice dos veces. Una en Caracas, de la que ya hablé en mi otro video. Y luego en St. Paul, Minnesota. Presentar el libro es algo que debes hacer. Ahí es cuando tu libro nace al mundo. Lo presentamos entre amigos, colegas, niños y gente del medio cultural. Y entonces, el libro saldrá en camiones a ser repartido por las librerías del mundo y cruzará océanos, y la gente se volverá loca para conseguirlo. Pero eso a ti no te va a pasar si te autopublicaste. La realidad es un trabajo de hormiguita para que el libro llegue a cada persona y lo descubra la mayor cantidad de gente posible. Ya está en Venezuela, México y Minnesota, pronto en Chile y Cataluña. Ahora tengo un libro, nada más. Un recorrido largo, difícil y más si es autogestionado, con muchas cartas para la desilusión. Pero lo importante es que lo tienes a tu libro. Es tu obra. Y esta es mi obra. Y mi obra es el relato de un abuelo que le cuenta a sus nietos sus andanzas por las músicas de nuestro diverso, mestizo y pluricultural continente. Desde el sur de América, cruzando Andes, Amazonas, el Caribe, Centroamérica, hasta llegar al norte, allá en México. Y luego a los confines del blues, el jazz, para terminar en la síntesis sincrética de la salsa brava. El relato, este relato que traigo, enseña que no obstante nuestras hermosas diversidades, todos estamos tocando el mismo son. El son de estos mares, no otros mares, nuestros mares. Y acá lo tienen, acá lo comparten. Llévenselo. 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 Llévenselo.